Bonito, Bonibel Bonito, 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 Bonito Bonito, 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 Bonito Bonito, 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 Bonito Bonito, 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 Queda culo Jenny Nayoni queda como la auténtica muñeca Soy la amiga del pueblo, gracias Pero Nayoni fue perra porque dijo que no depende De ningún talento, del extremo extremo O sabor extraordinario de la entrada De Caroline Aquino, que eso depende De una jerarquía mayor O sea, de arriba, no de ningún talento Si quieren mañana decir Que va a entrar Caroline Aquino, tienen que afectarla Te voy a decir algo Yo dudo que estas muchachas estén En calambre porque Caroline Vaya a entrar a la fila Son muy buenas comunicadoras Lo que es Jenny Blanco Y la Nayoni, son dos Claro, Caroline Aquino, hay que sacarle su comida En par, es verdad Pero ellas todas son buenas comunicadoras Así que no entiendo que haya calambre Que te pongan una mujer aquí, mi amor No, ningún problema ¿Cuál sería el problema ninguno? Óyeme, Karen ¿Es real o es un personaje De tu papelería? No es papelería, Bernie, es la real Es la realidad Esa es la realidad Oye, mujer Todas se detestan No, no, no Todas se detestan Una cosa es que se detesten Y otra es que sean buenas comunicadoras Karen, te da una papelería No, yo estoy con Karen Ellas son muy buenas comunicadoras No tienen por qué temerle a nada ¿Para qué le van a tener miedo? ¿Por qué? Porque saben Porque saben que Caroline Caroline la supera a ellas en todo Mira, no te voy a negar Que la Caroline es bien doggy Lo más rico de todo Pero no, no hay que temerle a nada Por un lado, según para Caroline Jenny no la quiere ir Y va al Nayoni y dice Por mí que entre, mi amor Soy tu amiga Y entre la tu papá Tú giras Jenny con este Nayoni 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 que yo la amo Es una gilet Nayoni es una gilet 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 Me gusta Me gusta Nayoni Vamos Bonibel, bonito, bonito Bonibel, bonito Bonibel, bonito Bonibel, bonito